y hola qué tal chicos sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal si chico como dice en el título de vídeo ayudando a crono a estabilizar el portal de free fire en este momento le trago un clic épico donde crono su equipo y yo vamos a estabilizar este portal les invito a suscribirse a la campanita para que pueda participar en el sorteo que tenemos este estado lo próximo tenemos la segunda parte del sorteo especial 100 suscriptores así que suscríbete por favor vamos a ver el primer ganador de este sorteo del especial 100 suscriptores de nuestro canal KS juega vamos a ver señores le dimos la ruleta y está dando vuelta gira 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 y nuestro ganador es el color gris claro señores felicidades muchas felicitaciones a esta persona que su código es 12 82 92 52 04 señores muchas felicidades para esa persona que se acaba de ganar esos diamanticos entonces cosas que uno pucha y uno no sabe nada hasta que lo pucha no sé si me entendieron pero ahí tenemos nuestros tres felices ganadores del día de hoy por el especial 100 suscriptores del canal KS juega el sábado que viene próximo vamos a soltar 200 diamantes más así que ya no voy a hablar más lo voy a dejar hasta aquí chao hasta luego en este momento tenemos una invasión de drones que quiere acabar con nuestro equipo con nuestros amigos así que en este momento necesitamos ayuda de cronos un futurista que viene una moto aquí viene para salvarnos activando turbo super moto viene a lanzar vamos a ver si puedo hacer una pequeña narración que no se aburran ustedes y a ver si no me de la pata hablando aquí señores solicitar a este cortado el campo vamos a tirar vamos estamos en el crono capitán américa verán tirando su escudo aquí para cubrirnos cada uno de nosotros vamos chicos vamos si podemos a derribar este gron es donde llevamos para poder saltar si vamos vamos capitán vamos capitán vamos saltando como el capitán américa y consejero Notes a explotar si no te pierdas mi gran paso Vamos a quitarlo a Ronaldo vamos a seguirste capitán Vamos a seguir capitán vamos vamos Dipara dipara Si señor si capitán Usted diga usted vena ¿Cuál es? Ok ok voy a liberar Vamos a seguir vamos a seguir Y ahora que hacemos que hacemos Que está pasando Está subiendo aquí ¡CINGATENSEO! Ah no perdón muchos considero que pensaba que era Que era Pey No estas absorbiendo No estas absorbiendo para otro lado ¿Que vamos a hacer? hacer ahora, que vamos a hacer ahora, que vamos a hacer ahora, nos está llevando hacia nuestro mundo, nuestro portal, activando, turnos, oh Dios, que épico, que épico momento, vamos, nos está absorbiendo hacia la luz, nos está absorbiendo hacia la luz, vamos a ver, llegamos hacia su mundo, vamos a ir hacia su mundo, para derribar y destruir su portal, ahora mismo, nos está preparado para tirarnos unos misiles, vamos a ver que podemos hacer con esos misiles, oh Dios, que vamos a hacer con esos misiles, no está disparando, todo el mundo preparado, vamos a dispararle, dispararle al núcleo, dispararle al centro para poder derribarlo, vamos, vamos chicos, sé que podemos, sé que podemos, vamos a dispararle al punta azul, oh, me acaba de dar, me acaba de dar, pero no me quedaré con esa, ahora sí vamos a preparar, yo sé que no pueden conmigo, ja, 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 Ya le por qué manco soy, mira, va a tener que subir una de arriba para que no me pueda jalar con hielo, pero ya destruye este desidura, al fin, el mercado de baja duro, señores, Cristiano, Cristiano, toma, toma el núcleo, toma, se prepara, le tira lanzamiento, a Cristiano con el pecho, vamos y viene con su inmensa patada épica, le acaba de dar y le da el núcleo hacia el centro para derribar y desplotarlo y acaba de derribar a nuestro enemigo principal, que épica jugada de Cristiano Ronaldo, señores, aquí acabamos de eliminar al enemigo, dicen que ha participado en inmensa batalla, inmensa lucha y nosotros acabamos de sobrevivir y vamos a unirnos a su equipo, el portal se encuentra estable, así que señores, espero que se haya divertido bastante con nuestro querido amigo Cristiano Ronaldo y su equipo, aquí va a un día una foto para tenerla de recuerdo, vamos posicionando bien, para que veas que de verdad que estuvimos invitando, ah, que linda que es esa foto, Dios te bendiga un paquetón y suscríbanse a su canal, por favor, hasta luego.